El establecimiento Camino Real ofrece conexión wifi gratuita en todas las zonas y se encuentra en Cusco. Los huéspedes pueden solicitar aparcamiento privado gratuito, previa reserva. Los apartamentos del Camino Real están equipados con tres habitaciones, zona de cocina, baño privado, zona de comedor y zona de estar con televisión. Además, ofrecen vistas al jardín. La ropa de cama y las toallas están incluidas. La estación central de autobuses y Coricancha se encuentran a unos 3 kilómetros. El Aeropuerto Internacional Velasco Astete está a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.